Y dos nadadores norte santandereanos se destacaron recientemente en Campeonato Nacional cumplido en la capital santandereana. Silvino Páez y John Ángel Jaime son dos de los nadadores con mayor proyección de norte de Santander. En su último nacional en Bucaramanga brillaron en la Copa Ciudad Bonita. Silvino fue elegido como el mejor de la categoría juvenil al colgarse ocho preseas doradas. Fue un torneo importante que fue en Bucaramanga y ahí nos movimos con varios deportistas de mercatoria para buscar las marcas para el nacional de fin de año. Bueno, queda ahoritica el torneo Superate que va a participar en la ciudad de Palmira y en el nacional que va a ser en Villavicencio. John Ángel Jaime también brilló con su luz propia en la ciudad bonita. El deportista se adjudicó cinco oros, una medalla de plata en las modalidades de mariposa, espalda, pecho libre y en 200 metros combinado. John Ángel Jaime se agradeció el apoyo de su familia. Es un esfuerzo que se hace principalmente mío y de mis entrenadores, que son como los que me motivan a cada día ser mejor, ¿no? Y de mis padres, pues porque son los que todo el tiempo están apoyándome en esto, ¿no? El próximo objetivo de los deportistas será el Torneo Nacional Interclubes que se cumplirá a finales del año en Villavicencio. Este certamen será selectivo a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina 2018.